Bueno ya estamos listos aquí para explicarte detalladamente cómo puedes sacar una cuenta del autorrespondedor Aweber por tan solo un dólar el primer mes y de ahí en adelante sigues pagando 19 dólares hasta 500 suscriptores. Es una herramienta muy poderosa, muy buena, muy eficiente que muchas personas en internet, en este mundo de negocios en internet y de multinivel la utilizan y créeme que yo personalmente tampoco nunca he tenido una sola queja de dificultad de manejo de este sistema, también es muy fácil de manejar, existen muchos tutoriales también para aprender a manejar este sistema. Por lo pronto aquí te voy a explicar cómo puedes sacar la cuenta por un solo dólar. Entonces mira, lo primero que debes de hacer es dar clic justamente abajo de este video en el botón que indica aquí abajo y o en un enlace que he dejado para que te des de alta y llegues a la página que estás viendo en este momento. Esta es la página de Aweber en donde puedes registrarte por un solo dólar. Una vez estando acá, le damos clic encima del botón de color verde y de inmediato nos va a llevar al formulario de registro. Entonces son simplemente tres pasos muy sencillos. Ya estamos solamente a minutos de que tengas tu cuenta de Aweber. Lo primero que debes de hacer es seleccionar aquí el plan mensual. Vas a dejar seleccionado solamente la primera que dice monthly, 19 dólares. Y segundo, vas a crear tu cuenta. En la creación de tu cuenta, en la primera casilla, dejas tu usuario. Voy a dar un ejemplo acá, cualquiera. Y ojalá también ese usuario, regístralo en algún lado en donde te acuerdes y no lo vayas a perder porque lo vas a seguir utilizando de ahora en adelante. También aquí colocas tu nombre. Aquí tu apellido. Luego tu correo electrónico. Aquí tu teléfono. Aquí la organización que es opcional, si no quieres no la coloques. Y aquí la URL de tu página web. También es opcional. Entonces lo dejamos aquí en blanco. No es necesario. Y por último, vamos a colocar la información de pago. Aquí colocamos una dirección de tu ciudad, de tu residencia. Aquí una segunda dirección de residencia. También es opcional. En este caso no la colocamos. No es necesario. La ciudad de residencia. El estado. Y aquí el código postal de tu país. Por último, seleccionamos el país. En donde estás viviendo. Y aquí seleccionamos el medio de pago que es con tarjeta de crédito. Visa, Mastercard, American Express y Discover. Aquí digitas el número de tu tarjeta de crédito que se encuentra al respaldo de ella. Son 16 dígitos. Yo voy a digitar aquí cualquier número. Obviamente de esa manera de ejemplo. Y aquí colocamos el código de seguridad que también se encuentra al respaldo de la tarjeta. Seguido del número de tu tarjeta que acabamos de digitar. Generalmente son de 3 dígitos nomás. Acá digitamos la fecha de vencimiento o escogemos mejor la fecha de vencimiento de la tarjeta. Y hemos terminado. Eso es todo los datos que tenemos que ingresar. Aquí hay un pequeño mensaje que nos recuerda que el primer mes nos va a salir por tan solo un dólar. Y de ahí en adelante nos va a salir por 19. Entonces no te preocupes que te van a debitar solamente un dólar de tu tarjeta cuando hagas ese registro. Así que lo único que resta es dar clic encima del botón verde que se encuentra acá. Y de inmediato te va a llegar un correo electrónico de Aweber en donde lo abres y te das de alta a través de un enlace que te dan allí. Y allí te dan tus datos de ingreso al autorrespondidor Aweber. Y creo que hemos terminado amigos. Nos hemos demorado. Creo que minutos. No más de 5 minutos. Y bueno. De ahora en adelante lo que resta es que apenas a utilizar esta poderosa herramienta. Créeme que también es muy sencilla de manejar. Así que bueno. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau chau amigos.